¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡T-Rex, Roy! Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Dientes filosos Fuerte mandíbula Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Sus fuertes músculos Gigante cola Todo vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Es el T-Rex! Del enojo el Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el rey Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Es el T-Rex! Del enojo el Rex Se enrojeció Dientes filosos Dientes filosos Fuerte mandíbula Fuerte mandíbula Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Es el T-Rex! Del enojo el Rex Se enrojeció Sus fuertes músculos Fuertes músculos Gigante cola Gigante cola Todo vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Roar! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! Es el T-Rex Es el T-Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el rey Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex ¡Roar! Popó, popó Popó, popó Hacer popó Popó, hacer popó Popó, hacer popó Popó en el inodoro Haz popó Haz popó y deja el agua ir Haz popó y deja el agua ir Haz popó y deja el agua ir Deja el agua ir el inodoro Pi, 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 hacer pipí Pi, 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 hacer pipí Pi, 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 hacer pipí Que tiene el inodoro Haz pipí Deja el agua ir Haz pipí Deja el agua ir Haz pipí Deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Popó, popó Hacer popó Popó, popó Hacer popó Popó, popó Hacer popó Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo En el inodoro Popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo en el inodoro Haz popo y deja el agua ir Haz popo y deja el agua ir Haz popo y deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Pi, pi, hacer pipi Pi, pi, hacer pipi Pi, pi, hacer pipi En el inodoro Haz pipi y deja el agua ir Haz pipi y deja el agua ir Haz pipi y deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Fue en el inodoro Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Fue en el inodoro Guau guau cachorro, guau guau cachorro Guau guau cachorro, estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Guau guau gatito, guau guau gatito Guau guau gatito, estoy para ti Se te cae el pelo o tienes mal olor Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Salta mi conejito Salta mi conejito, salta Salta mi conejito, estoy para ti ¿Acaso estás mareado? Tus orejas suelen Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra, estoy para ti No quieres comer, dormir es un placer Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Estarás mejor, soy veterinario Guau guau cachorro Guau guau cachorro, guau guau cachorro Guau guau cachorro, estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Guau guau gatito, guau guau gatito Guau guau gatito, estoy para ti Se te cae el pelo, o tienes mal olor Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, estarás mejor Estarás mejor, soy veterinario Salta mi conejito, salta Salta mi conejito, salta Salta mi conejito, estoy para ti ¿Acaso estás mareador? Tus orejas duelen Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra, estoy para ti No quieres comer, dormir es tu placer Te haré sentir mejor, te haré sentir mejor Estarás mejor, soy veterinario Estarás mejor, soy veterinario Triceratops Triceratops Tiene tres cuernos Uno, dos, tres En su cabeza Triceratops Tiene tres cuernos Uno, dos, tres Triceratops ¡A decorar! ¡Liana, uno! ¡Frutas, dos! ¡Lindas flores, tres! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Oh no! ¡Se enojó! ¡Jejeje! Tup, tu, Triceratops Tup, tu, Triceratops ¡Guau! Triceratops Tiene tres cuernos Uno, dos, tres ¡Guau! Con su grande cara Triceratops Tiene tres cuernos Tiene tres cuernos Uno, dos, tres ¡Guau! Triceratops ¡Chicas, vengan aquí! ¿Oh? Pájaro, uno Lagartija, dos Andilla, tres ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¡Mmm! ¡Oh no! ¡Se enojó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chu, chu! ¡Ten cuidado! ¡Es el Deinonicus! ¡Chu, chu! ¡El Deinonicus va a ir a cazar! ¡A acercarse! ¡Po, po, po, po! ¡Juntos somos fuertes! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Po, po, chu, chu! ¡Po, po, chu, chu! ¡El inoso es! ¡Ah! ¡Con garras filosas a cazar! ¡En grupo! ¡Te advierto! ¡Ten cuidado! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡El Deinonicus va a ir a cazar! ¡Es muy astuto! ¡Po, po, po, po! ¡Rápido y veloz! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Po, po, chu, chu! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Con grandes cerebros una estrategia hacemos! ¡Te advierto! ¡Ten cuidado! Pa, 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 pa Soy Teranodon, sí, sí, sí Tengo grandes alas, sí, sí, sí Vuelo muy alto, sí, sí, sí Sobre el viento, sí, sí, sí Soy Teranodon, sí, sí, sí Con mi cresta, sí, sí, sí Vuelo alto, sí, sí, sí Por las nubes, sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Soy Teranodon, sí, sí, sí Soy sin dientes, sí, sí, sí Como peces, sí, sí, sí ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Sí, sí, sí! Soy Teranodon, sí, sí, sí Con mi cresta, sí, sí, sí Vuelo alto, sí, sí, sí Por las nubes, sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Parasaurolophus, ven te voy a cantar Mi gran tubo, da la melo, da la melo Qué linda canción Adivina qué, me encanta cantar Parasaurolophus Parasaurolophus Mi talento, te voy a mostrar Mi gran tubo, da la melo Qué linda canción Pam 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 Con mi cuello largo yo, con mi cuello largo yo Con mi cuello largo yo lo uso al comer Tram arbustos hojas, tram arbustos hojas Tram arbustos hojas, ñam 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 Brachio, brachiosaurio Brachio, brachiosaurio Brachio, brachiosaurio Brachio, brachiosaurio Como altos árboles, como altos árboles Como altos árboles, lagarto de brazos Tram arbustos hojas, tram arbustos hojas Tram arbustos hojas, ñam 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 Brachio, brachiosaurio Brachio, brachiosaurio Brachio, brachiosaurio Brachio, brachiosaurio Brachio, brachiosaurio ¿A quién vamos a picar hoy? Mosquitos soldados, ¡a la carga! Mosquitos volando van Por sangre hambrientos van Algo se mueve ahí A picar dedito aquí Brachio, 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 brachio ¡Rica! ¡Rica! ¡Fiesta de mosquitos! Fiesta de mosquitos No puedo dormir, pica mucho Cinco dedos en el pie, mejillas y entre cejas Los sangrientos mosquitos atacando otra vez Mosquitos atrapan ¿Cuál os odio? Escapa de los mosquitos Ya basta, transformación Exterminador, spray para mosquitos Escapa de los mosquitos Escapa de los mosquitos Atrapa a los mosquitos ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ya se hizo de día! ¡Ugh! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino Blanca ambulancia Blanca ambulancia Blanca ambulancia ¡Hasta un lado sí! ¡Huy! ¡Wiu! 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 ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Me duelen las piernas! La ambulancia va en camino Blanca ambulancia Blanca ambulancia ¡Huy! Blanca ambulancia ¡Huy! ¡Wiu! 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 ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Huy! ¡Hasta un lado sí! ¡Huy! ¡Wiu! 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 ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial ambulancia! ¡Huy! ¡Genial ambulancia! ¡Huy! ¡Wiu! 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 ¡Buen camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Huy! ¡Hazte un lado sí! ¡Huy! ¡Wiu! 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 ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Wiu! 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 ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Súper equipo de rescate! ¡A la carga! Atrapamos criminales Brum, 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 brum ¡Cacha Autopolicía! Estarás a salvo aquí ¡Bip, bip! ¡Valiente Autopolicía! ¡Alto! ¡Sube la escalera! ¡Alto! 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 ¡El fuego apagaremos! ¡Con fuerte manguera aquí! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Y el camión de bomberos! ¡Arriba! ¡Si enfermo! ¡Tú estás! ¡Corre rápido! ¡Cuidado médico aquí! ¡Vamos hacia el hospital! ¡Wiu! 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 ¡Cuidados ambulancias! ¡Todo estará bien! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Buen trío! ¿Dónde es y cuándo será? ¡Ven, vamos! ¡Valiente Autopolicía! ¡De camión de bomberos! ¡Cuidados ambulancias! ¡Ven, vamos! ¡Super equipo de rescate! ¡Super equipo de rescate! ¡Super equipo de rescate! ¡Super equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Hay un ladrón! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Hay una emergencia! ¡Vamos en camino! ¡Rolli! 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 ¡Polli! 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 ¡Sí! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Audas Autopolicía! ¡Si necesitas ayuda! ¡Brum! ¡Brum! ¡Te captura a los malos! ¡Vamos ya! ¡Soy un! ¡Soy un! ¡Genial Autopolicía! ¡Estás bajo arresto! ¡Rolli! 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 ¡Polli! ¡Rolli! 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 ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Por favor ayuda! ¡Otra emergencia! ¡Vamos en camino! ¡Rolli! 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 ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ayuda! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos, muy audaz ¡Ya llegamos! ¡Usa la escalera! ¡Alto más alto! ¡Muy bien! Súper, duper, súper, duper, fuerte manguera Súper, duper, súper, duper, caliente fuego Súper, duper, súper, duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Ayuda! ¡Mi amigo está en peligro! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos, muy audaz ¡Ya llegamos! ¡Larga, manguera! ¡Aquí vamos! Súper, duper, súper, duper, fuerte manguera Súper, duper, súper, duper, caliente fuego Súper, duper, súper, duper, agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! Súper duper, súper duper fuerte manguera Súper duper, súper duper caliente fuego Súper duper, súper duper agua roceal El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Vamos, vamos excavadora! ¡La mejor en excavar! Cava y cava con el cucharón Cava un hoyo en la excavación Saca y saca pila de tierra Edifica un monte de arena Los brazos estira ¡Zum, zoom, zoom! Usa el cucharón ¡Bum, bum, bum! ¡Vamos, vamos excavadora! Brazos de hierro, llantas de hierro Cava y cava con el cucharón Cava hondo en la excavación Puja afuera esa grande roca Presionando para aplanar Los brazos estira ¡Zum, zoom, zoom! Usa el cucharón ¡Bum, bum, bum! Poderosa excavadora ¡Increíble excavadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Camión, 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 camión de volteo ¡Hey! Camión, camión de volteo Camión, 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 camión de volteo ¡Hey! ¡Vamos a mezclar! ¡Es la mezcladora! ¡Tora! ¡Es la mezcladora! ¡Tora! ¡Llena ya mezclar! ¡Hey! ¡Bibibiba, bibibu! Cemento, agua, grava Cemento, agua, arena ¡Vamos a mezclarlo ya! ¡Concreto, tarán! ¡La pared construyo! ¡Bam! ¡La casa construyo! ¡Bam! ¡Gira el tanque, gira, gira ¡Concreto, tarán! ¡Es la mezcladora! ¡Tora! ¡Es la mezcladora! ¡Tora! ¡Llena ya mezclar! ¡Hey! ¡Bibibiba, bibibu! ¡Es la mezcladora! ¡Tora! ¡Es la mezcladora! ¡Tora! ¡Llena ya mezclar! ¡Hey! ¡Bibibibiba, bibibu! Cemento, agua, grava Cemento, agua, arena ¡Vamos a mezclarlo ya! ¡Concreto, tarán! ¡Caminó, construyo! ¡Bam! ¡Fuente yo construyo! ¡Bam! ¡Gira el tanque, gira, gira ¡Concreto, tarán! ¡Es la mezcladora! ¡Tora! ¡Es la mezcladora! ¡Tora! ¡Llena ya mezclar! ¡Hey! ¡Bibibibabibu! ¡Mezclare todo ya! ¡Bibibibabibu! Fuertes vehículos pesados a reunir ¡Clap, clap! Fuertes vehículos pesados a reunir ¡Clap, clap! Fuertes vehículos pesados Todos juntos a reunir Fuertes vehículos pesados a reunir ¡Clap, clap! Fuerte brazo excavadora a acabar ¡Clap, clap! Fuerte brazo excavadora a acabar ¡Clap, clap! Fuerte brazo excavadora a acabar Y apilar Fuerte brazo excavadora a acabar ¡Clap, clap! Con gran fuerza de bulldozer a empujar Con gran fuerza de bulldozer a empujar Con gran fuerza de bulldozer a empujar Lo bien parejo con gran fuerza de bulldozer a empujar Gran camión de volteo a llenar Gran camión de volteo a llenar Gran camión de volteo hasta arriba hay que llenar Gran camión de volteo a llenar Giratoria mezcladora a girar Giratoria mezcladora a girar Giratoria mezcladora en concreto echaremos Giratoria mezcladora a girar Fuertes vehículos pesados a reunir Fuertes vehículos pesados a reunir Fuertes vehículos pesados todos juntos a reunir Fuertes vehículos pesados a reunir ¡Fla! ¡Fla! Botella de plástico, sabes cómo reciclar Está este plástico, va con todo el plástico La botella es plástico, la botella es plástico Un cartón de leche soy, sabes cómo reciclar Está hecho de papel, va con todo el papel El cartón es papel, el cartón es papel Botella de sodas soy, sabes cómo reciclar Está este vidrio así, va con todo el vidrio así La botella es hidrio, la botella es hidrio Una lata de atún, sabes cómo reciclar La lata es metal, va con todo el metal La lata en metal, la lata en metal La lata en metal La botella es plástico, el cartón va en el papel Otra botella es hidrio así, va con todo el papel Y las latas en metal Reciclando la basura Reciclando la basura La planta es hidrio Lávate las manos, lávate las manos Lávate las manos, tris, tris, tris Gérmeneza, gérmeneza, sácalos de aquí ¡Oh! Los gérmenes son muy fuertes Necesito burbujas de jabón A sacar burbujas, a sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón, con jabón, lava sin parar ¡Oh no! ¡Escapemos! ¡Ahora y juegan con agua! Manos limpias, manos limpias Manos limpias, aplaudir Dedos también, dedos también Tris manos limpias, ven Dedos también, dedos también Tris manos limpias, ven ¡Yeah! ¡Wow! ¡Eso se ve divertido! Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop ¡Yo me quiero bañar! El baño es divertido Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop El baño es divertido Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lava Burbujas, fuma, plop, plop El baño es divertido Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop El baño es divertido Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar ¡Burbujas, espuma, plop, plop! ¡Burbujas, espuma, plop! Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Cepilla un lado, otro, chiqui, chiqui Cepilla los al despertar y antes de ir a acostar Cepilla los arriba, abajo, sí Delante, atrás, cepilla chiqui, chiqui Chiqui, chiqui De por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, sí Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, lava los pies Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, y a lavar Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla un lado a otro, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla los al despertar y antes de ir a acostar Cepilla los arriba, abajo, sí Delante, atrás, cepilla chiqui Chiqui, chiqui De por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, sí Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, lava los pies Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, y a lavar Hola, hola, a besito Hola, hola, a besito ¡Mucho gusto! Hola, 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 a ti Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola ti Al ver a tu amigo, hola Al ver a tu hermana, hola Al ver a tu mami, hola Al ver a tu perrito, hola Hola, hola a decir Hola, hola a decir ¡Mucho gusto! Hola, hola, hola ti Hola, hola, hola Hola, hola, hola ti Hola, hola hula ti ¡Al ver a tu amigo, hola! Jjeje ¡Al ver a tu hermano, hola! ¿Eh? ¡Al ver a tu papito, hola! Oh ¡Al ver a un gatito, hola! ¡H laughing! Hola, hola hula ti Hula 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 ti Hula 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 ti Hula 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 ti Hula 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 ti ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Hora de ir a clases Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos a la escuela Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Vamos al trabajo Tindondán Tindondán Durmamos un ratito No, no puedes Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla Ven juega conmigo Tindondán Tindondán ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! Carne Om nom nom Si solo carne comes tú Te cae bien algo verde Verde, verde A comer Cruciente comida verde Si solo carne comes tú Te cae bien algo naranja Anaranjado a comer Dulce comida naranja Algo verde a comer Junto a la comida naranja Dieta balanceada es Y el débil lo hace más fuerte Si solo carne comes tú Te cae bien algo azul Azul, azul, a comer Comida azul alequeando Si solo carne comes tú Te cae bien algo rojo Rojo, rojo, a comer Fresca comida roja Come tú comida azul Come comida roja Dieta balanceada es Nos hace crecer muy altos Si solo carne comes tú Te faltarán nutrientes Mientras más colores hay Es mejor om nom nom En este desorden Fí un avión rojo Llora y llora Porque este se perdió Sabes dónde pertenece el avión Lo encontré Pudo a su casita regresar feliz En este desorden Vía un osito Llora y llora Porque este se perdió ¿Sabes dónde pertenece el osito? Lo encontré Lo encontré Pudo a su casita regresar feliz En este desorden En este desorden Le envía un robón En este desorden Llora y llora Porque este se perdió Sabes dónde pertenece el robot Lo encontré, pudo a su casita regresar feliz Hola linda luna, hola linda luna Y estrellas brillantes, y estrellas brillantes Antes de dormir, antes de dormir Cepillemos los dientes, cepillemos los dientes Cepillemos los dientes y en tus sueños te voy a encontrar En tus sueños a encontrar Hola linda luna, hola linda luna Y estrellas brillantes, y estrellas brillantes Antes de dormir, antes de dormir La carita a lavar, la carita a lavar A lavar la carita y en tus sueños te voy A encontrar, en tus sueños a encontrar Hola linda luna, hola linda luna Y estrellas brillantes, y estrellas brillantes Antes de dormir, antes de dormir Vamos a bañar, vamos a bañar Toma un baño de burbujas y en tus sueños te voy A encontrar, en tus sueños a encontrar Hola linda luna, hola linda luna Y estrellas brillantes, y estrellas brillantes Antes de dormir, antes de dormir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cepillamos los dientes, lava la carita Toma un baño de burbujas y en tus sueños te voy a encontrar Hola luna, en tus sueños a encontrar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebe Comiendo tonas No, bebe Diciendo mentiras No, bebe No, bebe Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás ¡Volverás! ¡Papi, quieres jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Mami, quieres jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Hermano, quieres jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Hermana, quieres jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papi dedo, papi dedo, ¿cómo te llamas? El pulgar, el pulgar, me llamo yo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mami dedo, mami dedo, ¿cómo te llamas? Índice, índice, me llamo yo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio, me llamo yo Hermano dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermana dedo, ¿cómo te llamas? Anular, anular, me llamo yo Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿cómo te llamas? El meñique, el meñique, me llamo yo Cinco Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Cuatro Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama Saltando en la cama Uno monito saltando en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama ¡Adiós! Azúcar, leche y harina Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla ¡Oh, pan! ¡Pan! Mi dorado pan Panadero Yo soy Pasteles, croissants Baguettes y natilla A hornear Un rico pan ¡Oh, pan! ¡Pan! Calientito pan Panadero Yo soy ¡Oh, pan! ¡Pan! Rico y suave pan Panadero Yo soy Huevos, mantequilla Azúcar, leche y harina Mezcla, mezcla Mezcla, mezcla ¡Oh, pan! ¡Pan! Mi dorado pan Panadero Yo soy Muffins, brownies Bagels y bizcochos A hornear Un rico pan ¡Guau! ¡Huele bien! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Estoy en el cielo! Mi carro está mal ¡Ayúdate, niño mecánico! Carrito y luces malas Y te arreglaré Arreglaré A cambiar tus luces Y a tapus y zap Carrito y llantas malas Y te arreglaré Arreglaré A cambiar tus llantas Y tapus y zap Cui, cui, pum, 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 da Cui, cui, pum, pum, da Cui, cui, pum, pum, da Niño mecánico Carrito que hace ruido Si te arreglaré Arreglaré Puerta nueva te pondré Tapus y zap Carrito con trajeteo Si te arreglaré Arreglaré Un viejo motor Arreglaré Tapus y zap Cui, cui, pum, 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 da Cui, cui, pum, pum, da Cui, cui, pum, pum, da Niño mecánico Carrito con rayones Si te arreglaré Arreglaré Déjame pintarte aquí Tapus y zap Carrito con más ruido Si te arreglaré Arreglaré El aceite cambia Tapus y zap Cui, cui, pum, 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 da Cui, cui, pum, pum, da Cui, cui, pum, pum, da Niño mecánico Cui, cui, pum, pum, da Cui, cui, pum, pum, da Cui, cui, pum, pum, da Niño mecánico ¡Ah! ¡Alguien ayuda! Tu perro se porta mal Déjamelo a mí Guau, guau ¿Quién ladra aquí? Déjamelo a mí Shush, 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 shush Silencio en la casa Snap, snap ¿Quién muerde aquí? Déjamelo a mí No, 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 no Ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? Déjamelo a mí Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están Yo soy, yo soy Entrenador de animales Oh, no, mi casa es un desorden No te preocupes Déjamelo a mí Guau, guau ¿Quién ladra aquí? Déjamelo a mí Shush, shush, shush Silencio guarda aquí Snap, snap ¿Quién muerde aquí? Déjamelo a mí No, 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 no Ya no más morder ¿Quién, quién hace pipí? Déjamelo a mí Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están Yo soy, yo soy Entrenador de animales Entrenador de animales Popo, 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 hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo en el inodoro Haz popo y deja el agua ir Haz popo y deja el agua ir Haz popo y deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Pi, 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 hacer pipí Pi, 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 hacer pipí Pi, 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 hacer pipí Que tiene el inodoro Haz pipi, deja el agua ir Haz pipi, deja el agua ir Haz pipi, deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Popo hacer popo En el inodoro Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Fue en el inodoro Popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo en el inodoro Haz popo y deja el agua ir Haz popo y deja el agua ir Haz popo y deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Pi, pi, hacer pipi Pi, pi, hacer pipi Pi, 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 hacer pipi Que tiene el inodoro Haz pipi y deja el agua ir Haz pipi y deja el agua ir Haz pipi y deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Fue en el inodoro Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Fue en el inodoro T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Dientes filosos Dientes filosos Fuerte mandíbula Fuerte mandíbula Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Roar Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Se enrojeció Sus fuertes músculos Gigante cola Todo vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el rey Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Dientes filoso Dientes filoso Dientes filoso Fuerte mandíbula Fuerte mandíbula Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar T-Rex Del enojo el Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Sus fuertes músculos Fuertes músculos Gigante cola Gigante cola Todo vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Es el T-Rex Del enojo el Rex Del enojo el Rex Se enrojeció Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy el rey Todos vamos a esconder De este tirano T-Rex Roar